Hombre, Antonio Naranjo, buenos días. Hombre, señor Herrera, buenos días, ¿qué tal estás? ¿Qué tal estamos? Yo muy bien. Es verdad, por cierto, no se habla de otra cosa en España que de tu entrevista con el expresidente Zapatero ayer. Ah, muy bien, eso me encanta. Ya lo verás. Al paso lo llamé. Claro, no se habla de otra cosa. Y en especial de esa frase que dijo él de que había acabado con ETA y que además había sido gratis. Bueno, pues verás, resulta que no. Y no lo digo yo o no lo dice usted, que también podríamos decirlo. ¿Sabes quién lo dice? ¿Quién? No me gusta nada escucharle, pero en este caso hacemos una excepción. Lo dice el jefe de ETA, el último jefe de ETA, David Pla. Él explicó que decidieron disolverse cuando iba a haber un cambio de gobierno y el nuevo rechazó la hoja de ruta que tenía pactada con Zapatero. Escúchale. A principios de verano del 2011, el gobierno del PSOE decidió convocar elecciones, anticipar las elecciones y convocar elecciones en noviembre de 2011. Claro, esto era una dificultad para nosotros porque habíamos acordado una hoja de ruta con un gobierno, pero era posible que el gobierno cambiara después de esa elección. El gobierno del Partido Popular ganó las elecciones y se nombró a Rajoy presidente del gobierno, pues renunció a esa posibilidad, a entablar ese diálogo, a vislumbrar que si queríamos que ese proceso avanzara había que hacerlo de otra manera. Y eso es lo que nos llevaría posteriormente a abordar desde la iniciativa política propia el proceso de desarme y la posterior disolución de ETA. Hola Zapatero, ¿qué tal? Aquí lo que viene a decir este hombre es nosotros habíamos pactado, bueno y en eso sí tendría razón Zapatero, bajo mi mandato, se acuerda con ETA el cese de actividad de ETA a cambio de que ETA tuviera cauce legal a través de las instituciones con Bildu. Es verdad que a Bildu le da la bendición el Constitucional. Sí. Eso es verdad. O sea, Constitucional dice, es verdad un Constitucional dividido, enfrentado. Pascual Sala. Pascual Sala efectivamente con voto de calidad dice adelante Bildu Sortu, ¿cómo se llama? Sí, lo que nos dice el Constitucional es que además de ser legales tienen que ser tus socios. Eso ya es una elección personal, ¿verdad? Sí, pero eso ya es diferente. Sí, sí, eso ya es. Y no hubo más cesiones en ese momento de 2011 porque ETA ya estaba absolutamente acorralada y exhausta, pero en la negociación previa a la voladura, a esa bomba que se puso en la TRE4, en la negociación de Oslo de los años 2005 y 2006, hay un documento que luego ha sido hecho público por Jesús Eguiguren y por el periodista. Este fue presidente del Partido Socialista de Euskadi y uno de los principales negociadores, sino el principal del PSOE, y el periodista Luis Azpiolea del país, en el que, bueno, se habla, por ejemplo, de que el gobierno de España se compromete a limitar la presencia policial y eliminar la presión policial contra la actividad política, estoy leyendo textualmente, y que el gobierno de España se compromete a que la Guardia Civil, la Policía Española, la China y la Policía Francesa, no realizará ninguna detención. Esto con la tregua que se pactó, como digo, en los años 2005-2006, y que luego voló por los aires en la Terminal 4 de Barajas. O sea que en 2011 no hubo más cesiones, más allá que no es poco, de la presencia política, del brazo político de ETA, valga la redundancia, porque entonces ya ETA no tenía más salida que esa. Pues mira, Rega, si te parece, hemos dividido los comentarios de los oyentes en dos partes. Vamos a escuchar lo que piensan, precisamente sobre eso que dijo Zapatero, de que él había acabado con el terrorismo. Son Antonio, desde el País Vasco, Consuelo, desde Extremadura, Juan, de Badajoz y Pepe, de Córdoba, entre tantos otros. ¿Cómo se puede tener la poca vergüenza, la poca educación, ser tan egoísta, tener el engreimiento de adjudicarse la victoria sobre una banda terrorista? Y olvidarse de mil muertos. ¿Cómo que a cambio de nada? ¿Y qué hace Bildu en el gobierno, gobernando con Sánchez? Hombre, ya está bien, ya está bien. De mentiras y de falsedades. Lo de Zapatero es de traca. Dice que terminó el solo con ETA a cambio de nada y hay asesinos en las listas electorales. Creo que se nos quedó claro que Zeta P derrotó a ETA y lo mismo que nos metió en la Champions League de la economía europea. Con este señor se ha cumplido lo de otro vendrá, qué bueno estará. Claro, antes tú decías... Por ser justos, en un momento determinado que efectivamente dejó la frase desencadenada de yo, sí, yo, mi gobierno, yo... Pero luego el requerimiento dijo, no, claro, pero no solo yo y las fuerzas de seguridad y la sociedad... Eso lo faltaba. Bueno, y... Sí, a sus órdenes, señor Herrera. Bueno, también ha señalado usted esta mañana que no tenía claro si esta irrupción estelar de Zapatero beneficiaba o perjudicaba a Pedro Sánchez. Vamos a ver qué dicen de eso y de cosas similares, Sandra, que es de Segovia, Laura, de Pamplona, Sol, de Logroño y Marco, de Madrid. Aún tengo la mandíbula desencajada de la sorpresa. Yo no sé este señor de qué país habla cuando habla... Este señor está encantado de haberse conocido. Es una persona tremendamente sectaria, de vergüenza ajena. Qué horror me da escuchar a este señor. Siempre pensé que fue el peor presidente que tuvimos en España y me equivoqué de medio a medio porque el que tenemos ahora es mucho peor todavía. Ya veremos cuando entre el próximo presidente y empecemos a levantar alfombras. Que alucino con Zapatero. Qué prepotencia tiene. Cómo falta la verdad. No se da cuenta además que él fue el que empezó a malear España por no hablar de su relación permanente con Venezuela y tantas otras cosas como la ley de memoria histórica. Zapatero le dijo a Ñaki Gabilondo en su día que necesitaban tensión para ganar las elecciones. Pues bien, ayer se vio precisamente eso. A un expresidente iracundo, tensionado, sin talante, intolerante a la crítica y condescendiente con su discípulo Sánchez en sus políticas y pactos antinatura. Que tiene además muy buena consideración con los anticonstitucionalistas y que ha hecho de la prepotencia de la izquierda latinoamericana su bandera. Con él empezó todo y esperemos que el 23 de julio se termine de una vez con este dislate. Lo de la tensión exacto, lo de la tensión aquí particularmente yo sí que creo que efectivamente cuando cuando Ñaki le dijo aquello cuando le dijo a Ñaki aquello de hombre pues Ñaki acaba la entrevista le dice bueno ¿y qué? ¿y cómo lo ves? y tal y que cual y yo lo digo pues hombre nos interesa un poco de tensión a lo mejor podría referirse nos interesa que la gente no se relaje los nuestros no se relajen estén más o menos en alerta interpretándolo por el lado bueno no sé yo muy benévolo muy benévolo interpretándolo por el lado benévolo porque además si nos retrotraemos Carlos a la campaña de las elecciones generales de 2008 que fue donde ocurrió en esa campaña se habló mucho precisamente de la negociación y de los pactos ocultos del gobierno de Zapatero con ETA si os acordáis o sea que bueno lo que yo vengo a decir es que en esta ocasión sí que creo que la de la tensión a la que que le adjudicamos o que le atribuimos a la performance de Rodríguez Zapatero aquí y en otras entrevistas que ha hecho en estos últimos días efectivamente es más el otro lado que yo digo el efectivamente el crear una cierta tensión que haga que los suyos despierten a lo mejor un cierto letargo lo que pasa que es que cuando tú creas este tipo de tensión lo tienes que tener muy bien calculado o medido porque despiertas a los tuyos pero a lo mejor despiertas a muchos más de los otros los otros ya están muy despiertos ayer había ya empezaron a dar los primeros datos de solicitudes de voto por correo y ya se han batido récords y todavía el plazo sigue abierto 100.000 al día las peticiones si es que la derecha está más que movilizada está muy cabreada la gente con que haya que votar un 23 de julio pero yo no sé si a ti te ha pasado pero la coletilla siguiente es mal tener que votar un 23 de julio pero cuanto antes mejor y eso ya te dice mucho decías Gorgue si que ayer Zapatero te hablaba del sentido de estado que le faltaba al partido popular para que recordar dos cosas que él cometió con una falta de sentido de estado tremenda la primera que arrastramos al día de hoy porque Biden estaba entonces en la administración norteamericana fue no levantarse ante la bandera de Estados Unidos cosa que ha hecho entre otras cosas que Sánchez más claro todavía sentarse es peor y luego el pacto del tinel oye que el pacto del tinel tenía entre sus partes dejar al partido popular fuera de la gobernación del estado si eso es sentido del estado en fin Zapatero bueno más pues prefiere usted que le haga la preguntita que tiene su gracia que nos vayamos con los problemas o los acuerdos entre el PP y Vox elija haber acuerdos PP y Vox un poquito pues mira es verdad que ha saltado todo un poco así la polémica por el caso del candidato de Vox que fue condenado en su día no existían los delitos de violencia de género pero por unos similares y eso claro vuelve a poner sobre la mesa las difíciles relaciones que tienen ambos partidos nos lo cuentan José desde Andalucía José Ramón de Alicante Marisol de Lérida y Toño desde Pola de Sierro en Asturias al partido popular parece que no le resulta un problema ofrecer pactos al partido socialista en cuyo seno si hay delincuentes por corrupción aquí en Andalucía con los seres que vamos a hablar este gobierno que ha indultado a secuestradoras de niños el mismo partido popular en 2015 nombró al señor Flores vocal de la junta electoral con los votos del PP y del PSOE antes valía ese señor ahora no vale ese señor al fin y al cabo los señores de Vox son personas que estaban en el PP y se fueron desencantados cuando el señor Rajoy dijo que los liberales y tal que se fueran son personas desencantadas con ustedes serían ustedes los que deberían estar detrás de Vox pidiéndoles que les apoyen porque al fin y al cabo son como ustedes el partido en el que está el señor Ortega Lara aquí en cielo tenemos un alcalde que fue condenado por pegar a un vecino condenado en firme y sigue siendo alcalde y no pasa nada solo pasa cuando lo presenta un partido cuando lo presentan los otros no pues ahí queda dicho no sé cómo lo veis no hombre a ver yo creo que hay perfiles que y si el PP apoyó a este hombre para alguna institución valenciana mal por el PP aquí lo que pasa es que tenemos que creernos en serio que hace falta una cierta regeneración de la política porque no sirve de nada un sanchismo de derechas no sirve de nada se trata de que el sanchismo no sea reversible en otro sentido ideológico sino que desaparezca sus efectos de polarización y de radicalismo de la vida pública y yo creo que alguien que fue condenado y no estaba identificado la violencia machista como lo está ahora pero que te lees el expediente y las 21 faltas acreditadas en sede judicial contra su expareja a la que perseguía y acosaba insultaba y amenazaba de muerte pues hombre me parece que no es es que yo digo que ni los votantes de Vox lo merecen ni los valencianos se merecen un cargo así en el gobierno valenciano si a lo que aspiramos esa ya digo una cierta regeneración moral de la política pues me parece una evidencia que evidentemente el PP tiene que ser consciente de que sin Vox no va a poder voltear las mayorías y los gobiernos en determinados lugares y debe respetar a los votantes de Vox y debe negociar por ejemplo en Valencia anda que no hay cosas en las que pueden estar de acuerdo PP y Vox como la lucha contra la inmersión lingüística el avance del pancatalanismo en la educación en Valencia que ha promovido Chimo Puig ahí claro que tienen puntos pero el sillón por delante para un tipo con ese perfil me parecería que para Fejo sería empezar mal de cara al 23 pero Jorge tú hayas entrado el PP tiene que ser consciente y ahí estoy de acuerdo y es que no está siendo en todos los casos consciente es que no es lo mismo en los sitios donde la izquierda no puede formar una mayoría alternativa y por tanto el PP solo necesita la abstención de Vox como puede ser Murcia o las Islas Baleares a donde sí necesita una participación activa un voto a favor de Vox como es el caso de Extremadura y de la comunidad valenciana la contrapartida tiene que ser un sillón para un hombre condenado porque no es machista tiene que ser esa la contrapartida no pero es que el primer voto el veto que ha puesto por delante antes de sentarse a negociar si quieras con este señor no y este señor es que guste o no era el candidato de Vox de un punto de vista electoral estratégicamente al PP le viene muy mal porque el feminismo es un campo de minas es que todas las mujeres se están votando ahora mismo al PP todas las mujeres de izquierdas que votaban al PSOE históricamente se han pasado al PP precisamente porque están hartas de Irene Montero la ley trans pero si yo no digo eso pero digo que antes de siquiera sentarse a negociar es de tontos antes siquiera de sentarse a negociar salir en Génova a decir con este señor no cuando este señor no sé los escaños que ha obtenido pero lideraba como digo la candidatura de Vox a la presidencia de la Generalitat Valenciana pues hombre tú luego en una negociación cuando empieces a hablar pues a lo mejor pues decir mira esto no partir con ese máximo pues ya hace claro enrarece el ambiente nada más empezar no 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 ¡Gracias!